Música Cuenta con flequillos en la parte inferior del vestido La parte superior está convencionado con casas y encajes transparentes Música El traje está inspirado en la ave, en una ave flamenca Podemos observar el rojo del traje Música 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 Está inspirado en la arena del mar Muestra la frescura de nuestras playas Luce un escote en la espalda Y se puede llevar en una noche de verano Música 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 ¡Suscríbete al canal!